Hola a todos, bienvenidos a este segundo tutorial de After Effects, Motion Graphics en After Effects por Hiperbole. Yo soy Joaquín González Vázquez y el día de hoy vamos a aprender cómo crear rápidamente un trazado de texto como si lo estuviéramos escribiendo a mano. Y con herramientas que no tienen que descargar de ningún lado, nada más teniendo After Effects, es un método bastante útil. Obviamente hay muchas maneras de resolverlo, yo voy a abordar una de ellas. Bueno, ya tengo aquí abierto After Effects, voy a crear una nueva composición. Voy a hacerla pequeña en 1280x720, HD 720 como les había mencionado en el primer tutorial. Vamos a ver, fondo negro, duración, vamos a ponerle unos 20 segundos, creo que es más que suficiente. Y vamos a dar clic en aceptar. Ok, ahí está mi composición, vamos a agrandarla un poquito. Y bueno, aquí tengo ya lista mi composición. Voy a seleccionar la herramienta de texto. Le voy a dar clic a mi composición, automáticamente eso va a hacer que se cree una capa de texto. Y voy a escribir una palabra. Creo que esta tipografía es un poquito demasiado. La voy a seleccionar, me voy a ir al panel de carácter y ahí voy a escoger una tipografía que me pueda funcionar para esto. Timberline. Creo que es bastante buena, se ve manuscrita, tiene este acabado como caligráfico, como de pincel. Creo que me puede funcionar bastante bien. Ahora, esta técnica yo la recomiendo usar con fuentes tipográficas que sean manuscritas o script. Ok, una tipografía de otro tipo, la verdad no creo que se preste tanto para esto. Se puede utilizar, sin embargo. Ok, Timberline es una tipografía que ustedes pueden descargar desde Adobe Font. La pueden dar de alta, si están pagando su suite, su Creative Cloud, deben tener acceso sin ningún problema. A veces cuando yo llegaba a explicar en clases este ejercicio, utilizaba en Mac una fuente tipográfica que se llama Zapfino, con Z. Pero bueno, ya está. Ya tengo mi texto. Pueden ver que está sobre un fondo transparente. Voy a dejarlo en negro para que se note. Ok. Bien. Aquí tenemos un pequeño problemita con este rasgo de la H que nos rebasa un poquito. Vamos a dejarlo como un acento. Ok. El primer paso que deben hacer para crear este efecto es agarrar la herramienta de la plumilla. Voy a apagar el roto Bessier. Y vamos a repasar la tipografía en el sentido en el que generalmente la trazaríamos. Aquí tengo un pequeño problemita. Voy a darle Enter. No era precisamente lo que quería. No funciona exactamente como Illustrator. Voy a seleccionar texto máscaras. Ahí está mi máscara. Al hacer eso, pues ya empiezo a hacer un segundo trazado. Es importante mencionar que para esta técnica podemos utilizar un trazado para todo el texto o podemos crear múltiples trazados. Si se dan cuenta, la H la hice con dos trazos. La I y la P las voy a hacer conectadas. Si se dan cuenta, no estoy trazando la letra. Estoy más bien repasando el centro del stroke o del trazo de la letra. Aquí no importa si me atravieso tantito. Si me queda un poquito mal el trazado, no importa. Eso lo puedo corregir después. Después. Hay que tratar de ser lo más ordenado posible. Si se dan cuenta, estoy más o menos, no estrictamente, siguiendo el orden en el que podríamos decir que se trazó esta letra. Voy a seguir por acá. Voy a trazar los acentos. Y finalmente, voy a agarrar este trazo que me gustó, aunque creo que nada más me está complicando un poco la vida. Cuando hagan estos trazados, traten de no darle clic doble a las líneas que ya trazaron, porque eso les va a aumentar nodos en el trazado que ya tenemos. Y bueno, creo que ya está. Vamos a ver un poquito más de cerca. Si hay que corregir algún nodo. Más o menos. Yo también me complique un poco. Agarré una tipografía muy complicada por los trazos estos como de pincel que tienen. Ya tengo mi trazado, en este caso son mis trazados, ya que tengo este que está de color café para la palabra completa, pero para la inicial sí creé otros dos trazados. Aquí podemos verlos, uno está en color rosa, el otro también. Ok, bien, ya quedó. Bien. A continuación, lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente nuestra capa, irnos al menú de Efecto, Generar, Trazo. Ok. En inglés, si tiene su interfaz en inglés, viene como Effect Generate Stroke. S-T-R-O-K-E. Ok. Bien. Ahí ya apliqué el trazado. Si se dan cuenta, pues ya aparece aquí abajo en mi línea de tiempo, en el apartado de efectos con todos sus atributos, los cuales puedo ver replicados en los controles de efectos. Como mi tipografía es blanca, voy a cambiar el color para que sea un color que contraste y lo pueda diferenciar fácilmente. Si se dan cuenta, aquí aparece una línea roja del color que elegí que atraviesa todo el trazado que ya hice previamente. Pero nada más atraviesa uno. Eso es porque aquí en los atributos tengo yo que seleccionar la opción de todas las máscaras para que agarre las tres máscaras que utilicé para trazar mi texto. ¿Sí? Y vamos a dejarlo ahorita en la secuencia de trazos activa. ¿Ok? A continuación, lo que vamos a hacer es engrosar un poquito el tamaño del pincel. Bueno, no un poquito, la verdad es que es bastante. Lo que queremos lograr aquí es, sin exagerar, tratar de cubrir con nuestro trazado toda la superficie de la tipografía original. Traten de utilizar el grosor más angosto que puedan. Pero, pues si tienen que engrosarlo un poquitito, háganlo, no hay ningún problema. Vamos a ponerle 12 aquí al tamaño del pincel. Y aquí, bueno, no importa. Si se dan cuenta, estoy tratando de cubrir con mi trazado lo más que pueda de la tipografía original. Únicamente reacomodando los nodos. Ahí está. Muy bien. El único problemita que tengo es aquí. A lo mejor tengo que tomar una decisión. Pero lo voy a dejar por el momento así. Ya está mi trazado cubierto. Si se dan cuenta, se apagó el trazo. Sigue estando mi tipografía. Y a continuación, lo que vamos a hacer es animar en el tiempo que ustedes supongan que se tarda en trazar la tipografía, poner nuestros keyframes en uno de los atributos del efecto. ¿Ok? Voy a desplegarlos aquí abajo también para que vean cómo aparece el keyframe. Vamos a decirle que empieza hasta el segundo uno. ¿Ok? Y el atributo que yo voy a animar en cuestión es fin. Ahí creé mi primer keyframe. Ahí está. Vamos a darle que unos... unos cuatro segundos. Si estoy en el segundo uno, yo creo que entre el segundo cuatro y el segundo cinco puede quedar bien. Lo voy a dejar en el segundo cinco. Y voy a crear mi segundo keyframe. Recuerden que ya no le deben dar clic aquí en el relojito. Ya están activos. Si le vuelven a dar clic, pierden sus keyframes. Para crear nuevos keyframes sin efectuar ningún cambio, únicamente le dan clic al diamante que se encuentra de este lado. Para viajar de un keyframe a otro, pueden utilizar estas flechitas. Me voy a ir al primer keyframe. Y el atributo de fin lo voy a pasar a cero. Acuérdense que puedo darle clic y escribir cero ahí. O, más fácil, más rápido, yo me acomodo mejor, darle clic sostenido con el botón izquierdo del mouse al ícono, al texto en azul. Y entonces, simplemente arrastrarlo. Si se dan cuenta, si aquí está en cero y aquí está en cien, entonces After Effects va a crear toda la interpolación y va a crear el trazado. ¿Ok? Pero, pues nosotros no queremos que aparezca esta línea roja. Entonces, vamos a ver cuáles son las variantes dentro de la herramienta. Si se dan cuenta, hasta abajo tenemos un atributo que se llama estilo de pintura. El primero que aparece por default es sobre la imagen original. Como lo aplicamos en una capa de texto, la imagen original, pues es el texto. Entonces, vamos a ver qué opciones nos da aquí. Tenemos sobre la imagen original, sobre transparente. Si se dan cuenta, al darle clic sobre transparente, desaparece el texto. Ahí, pues ya realmente no tiene importancia la imagen que tengan. De hecho, pude haberlo hecho, si eso fuera mi objetivo, pude haberlo hecho con un sólido. No era necesario tener una tipografía. Lo que me interesa es utilizar esta línea roja como mascarilla para ir revelando el texto. Entonces, la opción que voy a seleccionar es revelar imagen original. Le voy a dar clic y entonces vamos a ver cómo nuestra línea, está trazando el texto en el tiempo que yo le asigné. Vamos a ver cómo luce esto en tiempo real. Perfecto. Muy bien. Ok. Como recuerdan, al principio dejé activa la secuencia de trazos. Si yo desactivo la secuencia de trazos, miren lo que va a ocurrir. ¿Se acuerdan que tengo tres trazos distintos? Dos rasgos para la H y un trazo para el resto del texto. Cuando yo desactivo la opción de secuencia de trazos, todo mi texto se empieza, cada trazado se empieza a trazar de manera independiente en el tiempo total que yo le di. Si activo la secuencia de trazos, va a tomar como referencia el primer trazo y los va a hacer en el orden que yo creé el trazado. ¿Sale? Bien. Creo que quedó bastante, bastante bien. Si yo seleccionara la opción de desactivar la opción de todas las máscaras, pues tendría yo que elegir qué máscara es la que quiero que se trace. Si dejo nada más la máscara 1, nada más va a aparecer ese trazo. Si dejo la máscara 2, va a ser el segundo rasgo de la H. Si activo el tercero, pues únicamente va a tomar este stroke, este pad que está en color café. Y es lo que va a trazar. Junto con el rasgo este de la H que dejé para el final. Lo voy a dejar en todas las máscaras. Así ya está el texto. Perfecto. Ya tengo mi trazo de texto. Podríamos dejar el ejercicio hasta ahí, pero ya saben que me gusta ponerle más crema a mis tacos. Voy a crear una nueva composición. Mismo tamaño. No le puse nombre. Se quedó como comp2. Y aquí yo ya tengo precargadas dos texturas. Vamos a seleccionar esta que es un papel, una textura de papel. Vamos a darle 90 grados de rotación. Ahí está el papel. Lo deformo un poquito. Y voy a tomar mi primera composición, que es donde está el trazado. De hecho, vamos a cambiarle por salud mental aquí el nombre. Texto trazado. Me paso a la composición 2. Arrastro la primera composición. Y entonces lo que voy a obtener es... De nada. Ah, es que tengo la textura abajo. Una composición encima de la otra. Como esto ya es una composición completa, o sea, ya está todo en una capa, puedo fácilmente oprimir la tecla S para que salga el atributo de escala y hacerlo más pequeño, cambiarlo de posición. Voy a ponerlo donde queramos. Y ahí ya tengo mi texto. Bueno, ahora vamos a darle un poquito de color. Puedo darle color de muchas maneras. Vamos a ver una que a lo mejor es un poquito más complicada, pero que también nos ayuda a reforzar un poco el conocimiento que obtuvimos en el primer tutorial. Vamos a suponer que quiero que mi texto esté trazado como en tinta roja. Entonces voy a crear una nueva capa, un sólido de color rojo. Vamos a hacer que sea un rojo un poquito oscuro. Y esta capa la vamos a poner detrás del texto. ¿Ok? Ahora, recuerden, como lo vimos en el primer tutorial, aquí en el modo de, modos de transparencia de la línea de tiempo, el cual puedo yo cambiar desde aquí abajo. Nos vamos al modo de transparencia. Vamos a cambiar. No, no vamos a cambiar. En la columna de mate de seguimiento o trackmate en inglés, al sólido profundo rojo que se encuentra aquí, vamos a seleccionarle que nada más sea visible a través del recorte o del canal alfa de la capa que está arriba. En este caso, la del texto trazado. Ahí está. Se apaga el ojito automáticamente de la capa de texto trazado. Aparecen estos dos iconitos. Y aquí está seleccionado que esta capa está utilizando como mascarilla el alfa de la capa que está arriba. Para hacerlo un poquito más integrado, voy a cambiar también el modo de la transparencia, el modo de fusión de la capa del sólido rojo. Lo voy a cambiar a multiplicar. De esta forma, el color rojo se va a ver más integrado con el color del papel que está atrás. Esto, pues bueno, hace que se vea un poquito más integrado, considerando que la tinta puede tener cierto grado de transparencia. Ahí está. Perfecto. Ahora voy a tomar estas dos capas y con el botón derecho o en el menú de composición vamos a seleccionar la opción de precomponer. A esta composición le voy a poner hoja con papel. No, hoja con papel, perdón. Este, papel con texto. Transcedir todos los atributos a la nueva composición. Pues activo las mayúsculas. Perdónenme, creo que lo hice un poquito mal. Tengo que fusionar las tres capas para que se vaya el modo de fusión. Papel con texto. Listo. Ya queda integrado en una sola capa. Lo puedo mover a donde yo quiera. Ningún problema. Vamos a ponerle un fondo. Aquí como, como de madera. Bien. Me gusta. Ahí está. Aquí tengo un detallito. No sé qué sea en este momento. Para que se vea un poquito más realista, vamos a aplicarle a esta capa un estilo de capa muy similar a los que tenemos en Photoshop. De hecho, son los mismos. Vamos a ponerle una sombra paralela. Cuando ustedes aplican un estilo de capa en After Effects, este no es visible desde el control de efectos. Nada más lo podemos ver desde la pestaña que se crea en la capa en cuestión. Aparece como estilos de capa y aquí podemos editar el ángulo, la distancia, el tamaño. Mejor un poquito menos de distancia. Vamos a cambiarle el ángulo. Vamos por ahí. Bien. Ahí está. Como esto ya está integrado en una sola capa, voy a hacer que antes de que se empiece a escribir el texto, vamos a aplicarle un efectito de distorsión a la hoja. distorsionar cc page turn, cc page turn. Ahí está. ¿Qué es lo que hace este efecto? Bueno, por default me está dando que los controles están en el bottom right corner, que sería la esquina inferior derecha. Y aquí aparece un controlador, ¿no? Entonces básicamente lo que hace este efecto es esto, ¿no? Bien. Entonces vamos a modificar algunos de los atributos para que se vea un poco más realista. Digo, si tomamos en cuenta que es un papel antiguo, es difícil que tenga una superficie demasiado, ¿cómo decirla? Reflejante, ¿verdad? Entonces lo primero que voy a hacer es cambiarle el ángulo de la luz. Ahí está bien. Segundo, voy a quitarle esta transparencia que tiene. Aquí tenemos back opacity. Bien. Y voy a aumentarle un poquito el fold radius, el radio del doblez para que no sea tan, tan duro. De hecho, aquí en estilos de capa voy a cambiarle el ángulo para que la sombra se proyecte hacia acá y se crea aquí el efecto de la sombra de una manera correcta. A lo mejor le puedo bajar un poco la opacidad. Bien. Y lo que voy a animar es precisamente este manipulador, la posición de este amigo. ¿Ok? Voy a alejarme un poquito. En el segundo cero, voy a hacerlo ahora desde aquí abajo. Abre los atributos. Creo un keyframe en fold position. Y como mi texto se empieza a trazar en el segundo uno, voy a poner mi segundo keyframe precisamente en ese momento. ¿Ok? En ese segundo momento, quiero que la posición de este, el fold position, esté ya el papel completamente desplegado. Y en el primero, lo que voy a hacer es sacarlo de la escena. Con el botón derecho aquí le puedo dar un poquito de desaceleración a este keyframe para que no se vea el movimiento tan mecánico, que caiga un poquito más suave. Vamos a ampliarlo un poquito y vamos a ver el resultado. Acuérdense que primero tiene que calcular el RAM y después la segunda vez que lo pongamos, ya se va a ver el tiempo real. Voy a ampliar este tamaño un poco porque aquí tiene un rasgo que no me agrada. Si quieren hacer más largo el timing de cuando cae la hoja de papel, no importa, lo puedo hacer en lugar de un segundo, lo puedo hacer de dos segundos. Nada más que hay que tomar en cuenta que mientras está cayendo la hoja, se va a empezar a escribir. Incluso si lo hago más largo, vamos a ver que el texto se empieza a escribir al mismo tiempo. Si le quiero dar dos segundos, eso se puede arreglar rápidamente. Le doy doble clic aquí a papel con texto y simplemente le digo que el texto trazado, le vuelvo a dar doble clic, empiece a partir del segundo dos. Selecciono esos dos keyframes, los recorro, ya empieza el trazado hasta el segundo dos y ese cambio se refleja en mi nueva composición. Termina de caer el papel, se empieza a crear el trazado. Para darle un poquito más de profundidad a la escena, puedo crear un sólido de color negro a este sólido. Le creo una máscara. Esta máscara la voy a invertir y posteriormente le voy a dar una cantidad generosa de calado. Voy a re-multiplicar y le voy a bajar un poquito la opacidad para que no sea tan tan evidente. Si se dan cuenta, al prender y apagar esta capa, realmente sí obtiene muchísima muchísima profundidad. Tarda está calculando. Este efecto también lo puedo lograr con mascarillas, nada más que es más relajo, pero eso nos permitiría hacer que fuera más exacto el trazo. Si se dan cuenta, conforme se va trazando el texto, la línea, el stroke que utilicé para revelarlo, como que agarra tantitos elementos que tal vez no querría. Pero bueno, esta es una forma rápida de solucionarlo. También la sombra podría ser la de otra forma mucho más realista. Pero como les digo, aquí en After Effects hay muchísimas formas de solucionar las cosas. Vamos a dejar nuestra animación en 8 segundos. Me voy a ir a composición Ah, perdón. Siempre se me olvida. Y de hecho es lo primero que debería hacer. Guardar como mi proyecto porque si se cierra, vamos a ponerle trazado el texto. Ya está salvado. Ya no tengo problemas. Me voy a composición, añadir a la cola de Adobe Media Encoder. Vamos a esperar a que abra el Media Encoder. Acuérdense que es un proceso un poquito tardado, pero prefiero hacerlo así a tener que renderarlo directo en After Effects y luego comprimirlo. Este ejercicio suelo hacerlo un poquito más extenso, pero eso me va a dar material también para otro tutorial. Al final hago que salga por aquí una lupa y cuando pasa encima del texto el texto aumenta su tamaño. Pero bueno, eso ya nos dará chance para otra sesión de los tutoriales de Hiperbole. Siempre se tarda un poquito en abrir el Media Encoder. como yo soy muy desesperado, le doy click aquí varias veces hasta que lo abre y pues bueno, ahorita nada más es cuestión de esperar que abra. Voy a hacer un salto en el tiempo y les voy a voy a reanudar ahorita que abra el programa. Listo, ya abrió el Media Encoder. Este ya aparece aquí mi composición lista para renderar únicamente ya incluso aquí está ya ha creado la carpeta donde se va a grabar. Simplemente le doy play. Como es una animación muy cortita no debe tardar mucho en renderar. listo, ya quedó. Creo que le debe haber puesto algún nombre porque se crea con el nombre del video, pero bueno, el video rendereado que corre en tiempo real se los voy a subir en el comentario de este tutorial. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Vamos a correr nuestra animación una vez más. de hecho, creo que la sentí un poco lenta. Ah, ya, ahí está el tiempo. listo, pues muchas gracias por atender este tutorial. Próximamente estaré subiendo más tutoriales, espero les sea de utilidad y nos estamos viendo por aquí. Hasta luego. chau.